¡Suscríbete! ¿Qué tal amigas y amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en este jueves santo primero de abril de 2021, un día bastante accidentado, bastante accidentado, toda la extensión de la palabra que les estaremos presentando, qué fue lo que sucedió. Vamos a comenzar, le voy a compartir la siguiente transmisión que mi compañero, director de la agencia de noticias Cuadratín, Francisco García Dávich, hizo sobre un accidente que se registró prácticamente en el cruce de la salida a Mil Cumbres, un vehículo que transportaba material, perdió el control de la unidad y se impactó contra una camioneta donde dos personas resultaron lesionadas. Aquí parte la transmisión. Y aquí, fíjate a 98, a 97. Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo. Desde las obras en vivo, desde las obras en donde se construye el nuevo distribuidor vial aquí en la ciudad de Morelia, hay un lamentable accidente. Están tratando de rescatar a unas personas que se encuentran dentro de una camioneta que fue embestida por una unidad que transportaba concreto. Esta unidad, al parecer, se quedó sin frenos y arrolló a esta camioneta. Se está derramando la gasolina por este lugar. Están llegando las autoridades. La transmisión y que la tenemos íntegra en nuestro portal de Noticias Cuadratín. La primera parte dura 8 o 9 minutos y después otro poco más. Y bueno, ahí se refleja lo que sucedió en este lamentable accidente donde dos personas resultaron lesionadas de consideración. Y ya circula un video que les voy a presentar a continuación que se aprecia como el camión que embiste al vehículo particular. Ahí está la imagen. Pierde el control. Y golpea. Y golpea la unidad particular. Vamos a ver nuevamente la imagen en cámara lenta de cómo es este impacto desafortunado que casi cuesta la vida de dos personas el día de hoy. Ahí va la pipa. El camión este, pierde el control, alcanzó al vehículo, lo arrolló, lo impactó de manera, de manera severa. Y digo que un día muy movido, muy accidentado, vehículos que se encontraban en un corralón aquí en Morelia fueron alcanzados por las llamas. El garaje de vehículos en desuso de la policía a Michoacán, mejor conocido como Cuartel Valladolid, terminó envuelto en llamas en un aparente incendio accidental. Los bomberos estatales y municipales se han movilizado al lugar en la colonia Nueva Valladolid, ya que las llamas se han extendido rápidamente, quedando patrullas tipo pick-up y charger descompuestos reducidas a nada. Son unidades que no se encontraban en uso desde hace al menos un par de años, de acuerdo a fuente de la policía local. La columna de humo que alcanza siempre en el estado de Michoacán. Vemos algunas unidades que, bueno, estaban en rehabilitación o unidades que no se encontraban. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Reportes preliminares establecen que el incendio había iniciado cuando hubo fuego en un pastizal, se extendieron las flamas, las llamas se alcanzaron. Hasta el momento se contabilizan 40 unidades con pérdida total. Y otro incendio más aquí en Morelia. Bomberos forestales del estado han iniciado las maniobras para controlar y sofocar un incendio de pastizales al sur de la ciudad. No se reporta riesgo de extenderse a zonas habitadas. La conflagración acontece en un predio cercano a Cerro Verde, donde hay arbolado adultos. Sin embargo, hasta ahora solo se ha confirmado se trata de pastizales. Pero para evitar riesgos se han iniciado las maniobras de control preventivo. La cantidad de superficie afectada no se ha contabilizado. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Y en la salida a Quiroga localizan el cuerpo sin vida de una mujer. En una brecha contigua a la colonia popular El Edén, este jueves fue localizado el cadáver de una mujer con huellas de violencia y semidesnudo. La representación social desplegó personal para levantar el cadáver. La víctima es una mujer de mediana edad, de entre 50 a 55 años. De acuerdo a mandos policiales, misma que fue encontrada maniatada y con parte del dorso desnudo. En la brecha que comunica a las poblaciones El Edén con San Juanito y Tzicuaro. La Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio se encontró en el sitio de los hechos, recabando los indicios de crimen para su estudio en la carpeta de investigación. Morelia se encuentra entre los municipios de mayores índices de violencia contra la mujer, solo superado por Zamora, epicentro de mayor número de homicidios dolosos en Agravio de la Mujer. Agencia Cuadratin. A ver, aquí nos comentan que no se escucha, dice Jonathan Hurtado. Yo lo estaba escuchando, no sé, amigos seguidores, si no se escucha a favor de comentarlo con la finalidad. O si ya lo están escuchando perfectamente, también decir sí, sí se escucha, para no estar ahí con la incertidumbre. En la salida Pátzcuaro, también sin vida, el cuerpo de un varón. Con diversas lesiones de arma de fuego y metido en bolsas, son las condiciones en que fue localizado el cadáver de un hombre en la carretera Morelia-Pátzcuaro. El interfecto pasó al anfitriato local en calidad de desconocido. Las autoridades ministeriales buscan el registro en cámaras de vigilancia de los negocios ubicados sobre el kilómetro 7, ya que durante esta jornada alguien abandonó el cuerpo dentro de bolsas y amarrado con tres nudos, en una brecha frente al restaurante Santo Pes. La Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso procedió a levantar el cadáver. Los indicios del crimen y abrir la correspondiente carpeta de investigación, a fin de dar con los responsables del crimen e identificar a la víctima. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles, cuando se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Valle Dorado, ubicado al oriente de Uruapan. De acuerdo con los primeros reportes, fue al fin de las 23 horas cuando un grupo de sujetos armados entró a la fuerza a una casa ubicada en la calle privada de Valle de Apatzingán, lugar donde ultimaron a tiros a un habitante de la vivienda. Posterior, al perpetrar el crimen, los hechores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, en lo que los vecinos daban aviso a las autoridades del acontecimiento. Al arribar a la zona, elementos de la policía Michoacán confirmaron el hecho, procediendo a cordonar el área en la espera del arribo del agente del Ministerio Público, quien recabaría indicios que se asentara en la carpeta de investigación para posteriormente ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, lugar donde le practicarán la necropsia de ley. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Y un moreliano que vacacionaba en Aquila, en la playa La Placita, falleció ahogado. Un turista procedente de la ciudad de Morelia, que estaba hospedado en el centro turístico de La Ticla, falleció ahogado este miércoles, rescatándose su cuerpo en la bahía de La Placita, entre las playas de Las Brisas y de Salinas del Padre, por la lancha salvavidas de San Juan de Alima, que acudió a prestar apoyo al igual que Protección Civil, Municipal y otras corporaciones de seguridad. El turista ahogado en vida respondía al nombre de Luis O, y presuntamente falleció en las aguas del mar por broncoaspiración. Con información de Alge Méndez, Agencia Cuadratín. En la colonia Prados Verdes, un accidente deja a dos personas lesionadas. En lo que se presume fue un choque por corte de circulación causado por el conductor de una camioneta cerrada. Este jueves, dos mujeres resultaron lesionadas en la colonia Prados Verdes. El sinistro aconteció cuando el chofer de un colectivo Crema transitaba sobre el paseo de Las Jacarandas e intentó incorporarse a la avenida principal, situación que causó el impacto contra la cabina del colectivo. De este sinistro, confirmaron mandos de tránsito. Dos mujeres resultaron con diversos malestares, pero ninguna lesión aparente que pusiera en riesgo su vida. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Vecinos de diferentes colonias de Morelia se quejan de falta de agua. A dos años de sequía en Morelia para la población usuaria del agua potable son evidentes los efectos adversos de la disminución en la cantidad y la disponibilidad de líquido, que llevan a problemas que oscilan de un servicio intermitente, pero aún suficiente para atender las necesidades básicas, hasta una carencia que se prolonga por semanas. En la colonia Independencia, Alfredo Martínez, de Ocupación Comerciante, reconoció que el agua que llega a su domicilio, si bien tiene el servicio cada tercer día, es suficiente para atender sus actividades cotidianas. Pues ahorita normalmente cae agua cada tercer día por la tarde-noche, o sea, empieza a caer en la tarde y la quitan en la mañana, como a las siete de la mañana. O sea, no tenemos ahorita ese problema. Mire, hay temporadas como en tiempo de sequía, que sí falla un poco, pero normalmente está cayendo bien agua. Sí, tengo aljive. Tengo aljive. El problema es, pues, para los que no tienen, que sí necesitan, pues, el servicio del diario, si quiere cada tercer día, que es para los que se la ven, pues, más difícil. Pero en las casas, pues, en sí, donde tenemos aljive, pues, no tenemos ese problema. A pocos metros de la vivienda de Alfredo Martínez, el propietario de un inmueble construye un aljibe, bajo la cochera, con una capacidad de hasta 10 mil litros, aproximadamente. Aquí el agua, batallamos mucho con el agua aquí, por eso estamos siendo en cisterna, porque en realidad hay que comprar pipas de agua, ¿verdad? Este, porque aquí no está fallando seguido, seguido. ¿Y de cada cuánto les cae agua? Duramos 15 días sin agua, sin ni una gota, hasta la semana pasada. Nomás llegó el recibo, iba a llegar el recibo y la echaron. Ya cuando lo echaron, ya, este, la volvieron a poner y otra vez ya no la quitaron otra vez. Anoche sí cayó como un poquito, pero así pasa, siempre es lo mismo, pongo lo mismo. A veces llega sucia, que hemos hablado que porque los conductos los están lavando, que sabe qué, que los filtros, pero pues es raro, ya está saliendo muy mal, muy mal agua. ¿El recibo le está llegando puntual? Puntual, eso sí, y si no lo paga uno, pues en intereses, usted sabe. La LAC tiene registro de por lo menos 192 colonias sin agua o con un servicio limitado. De acuerdo con la página de internet de la Pará Municipal, las causas del desabasto son desde reparaciones y mantenimiento preventivo de la infraestructura hídrica hasta el bajo costo de las fuentes de abastecimiento. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. Sigue la molestia, sigue la inconformidad en Morena, concretamente aquí, aquí en Morelia. Son varios actores políticos, liderazgos de este instituto político, que están molestos, que repudian la designación de Iván Pérez Negrón como subcandidato a la presidencia municipal de Morelia. Consideran que se trata de una burda imposición de un dedazo. Para el equipo jurídico de Alfredo Ramírez Bedoya, aún no termina el proceso de selección del candidato de Morena a la alcaldía de Morelia. Su defensa legal considera que Iván Pérez Negrón, el presunto triunfador de la encuesta electiva, violó flagrantemente la legislación electoral estatal y federal, así como los estatutos partidistas. De acuerdo con las valoraciones de los apoderados del diputado local con licencia, el ex tesorero del ayuntamiento capitalino colocó una veintena de espectaculares en plazos de veda electoral, a fin de posicionarse de última hora. La información institucional revela que en la fase final eran valorados solo tres prospectos, el diputado federal con licencia Carlos Torres Piña, el comerciante Luis Navarro y el propio Ramírez Bedoya. Por ello, según el jurídico inconforme, Pérez Negrón no escatimó recursos económicos para hacerse propaganda fuera de los tiempos legales y sin rendir cuenta de ello. El equipo Ramírez Bedoyista reveló que los simpatizantes de su líder están ofendidos por la forma desasiada en que fue ungido el también ex tesorero de la UNLA, quien además no formaba parte de la terna final. El término para impugnar a Pérez Negrón fenece el próximo lunes. Hay suficientes elementos para recurrir a las instancias internas y externas. Es burda, grosera y desaseada la forma en que actuó y no debe quedar impune, dijo uno de los abogados consultados. Por tanto, añadió el expriista y expecista, debe ser inhabilitado para ocupar la postulación a la presidencia municipal moreliana por la comisión de actos anticipados de campaña. Agencia Cuadratín Eso por parte del equipo de Alfredo Ramírez Bedoya, pues bien, luego de que la Comisión Nacional dio a conocer este resultado que favorece a Iván Pérez Negrón, pues también el equipo del diputado federal, Carlos Torres Piña, está inconforme. Van a evaluar la ruta a seguir y qué papel van a jugar. Allegados al exdirigente estatal perredista, señalaron que ADN, la corriente de Torres Piña, que significa Alternativa Democrática Nacional, van a poner en la balanza su participación en cada uno de los municipios. Pues la determinación de ADN se suma a la advertencia de Alfredo Ramírez Bedoya, el que escuchamos hace unos minutos, en el sentido de impugnar la candidatura de Iván Pérez Negrón. El tema de Morelia se complica conforme avanzan las horas y se suma a la crisis interna que vive Morena, con una sede partidista tomada, un candidato a la gubernatura impugnado, y otro en Morelia, el caso de Iván Pérez Negrón, que es rechazado y cuestionado por sus oponentes y varios sectores del partido. Así están las cosas. Morena, que se les ha complicado, vaya que se les ha complicado el caso, el caso de Morelia. En otras cosas, bueno, que tienen que ver también con Morena, dicen desde el equipo de Cristóbal Arias, que debe ser el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación el que resuelva este caso, y que no sea la presión la que dé un fallo final. Son 6.460 casos los que estudió el Instituto Nacional Electoral y únicamente 49 de Morena fueron los que tuvieron este detalle de violar la ley, de no presentar el informe de gastos de precampaña. Y Morena no es la única damnificada, el candidato de redes sociales progresistas al gobernador de Michoacán también cayó en la misma situación y le quitaron la candidatura. Es un asunto que el INE hizo actuando con absoluto respeto a la ley. Así lo explicó Arturo Herrera, vocero del candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Cristóbal Arias Solís, quien agregó que no hubo una resolución al vapor. Recordó que hace unas horas más de 2.000 académicos intelectuales lanzaron un manifiesto de apoyo al Instituto Nacional Electoral por los embates de que es objeto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, del líder nacional de Morena, Mario Delgado, de los candidatos de Michoacán, Raúl Morón de Guerrero, Félix Salgado y sus huestes que claman el desmantelamiento de la institución. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Ya son miles, miles de personas que han sido identificadas por las autoridades electorales para que participen en las elecciones del 6 de junio. Casi medio millón de ciudadanos michoacanos han sido visitados para notificarles que fueron insaculados para fungir como funcionarios de casilla. En los comisos del próximo 6 de junio, informó la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. A 23 de marzo sumaban exactamente 469,169 los ciudadanos visitados por los capacitadores, asistentes electorales, pero solo han encontrado a poco más de la mitad, 270,449, que a 63,141 de plano no fue posible localizarlos. Sobre el avance de la primera etapa de capacitación, 128,131. Ciudadanos han sido notificados efectivamente y se han revisitado para capacitar hasta el momento a 160,567 ciudadanos. Los ciudadanos que ya fueron capacitados suman 106,366 y 105,328 cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de casilla. Durante la capacitación se identificaron a 2,331 ciudadanos imposibles de localizar, a 858 que no cumplen con los requisitos legales y solo 180 rechazaron participar como funcionarias o funcionarios de casilla durante la capacitación. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Y habrá operativos especiales durante esta semana mayor. Operativos viales de revisión de negocios con venta y venta y consumo de alcohol y en centros de culto llevará a cabo el municipio durante la temporada de Semana Santa, señaló Mónica Herández Ayala García, secretaria del Ayuntamiento. Explicó que aunque no se prevé realizar cierre de vialidades, se tiene el cierre al paso de peatones en plazas y jardines públicos, así como despliegue de elementos de seguridad pública locales para desuadir la concentración de personas. Además, se llevará a cabo la revisión de bares, antros y centros nocturnos para evitar que excedan los horarios de funcionamiento autorizados, de jueves a domingo, hasta las 23 horas, así como los aforos máximos permitidos, que son hasta el 50% de la capacidad instalada de los establecimientos. Sin embargo, Atala García indicó que son los centros de culto los que representan el mayor interés de la administración municipal en esta temporada, ya que en Morelia no son muchos los de abarrotar los bares o centros nocturnos, sino más bien de ir a los templos y la movilidad en el centro histórico. Por ello, se reitera la petición a las autoridades eclesiásticas de mantener la afluencia de devotos en los templos por debajo del 50% de su capacidad instalada. Agregó que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios participará en estos operativos, en tanto que la Policía Municipal llevará a cabo sus propios operativos viales y de disoción. Las multas para los negocios y prestadores de servicios que incumplan con estas disposiciones podrán ser multados con una suma promedio de 10 mil pesos, aunque en el caso de reincidencia se puede llegar a la clausura total temporal de los establecimientos. De igual manera, la Secretaría del Ayuntamiento indicó que no habrá ley seca durante la temporada de Semana Santa. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. No solamente es grave irse a la playa o a cualquier otro sitio vacacional en estos días en plena pandemia. También grave el hacer el recorrido de las famosas siete casas y la gente desatada. No sé si la gente va y pide, Señor, Dios mío, pa, 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 que no me vaya a enfermar. Si nos quedamos en nuestra casa, hay menos posibilidad de enfermarlo. Si lo digo con todo respeto, para las diferentes creencias, ideologías, hay sentido común. No ir a lugares cerrados, saturados, cargados de gente. Es más importante, haga usted su oración desde su casa y evite contagiarse. De nada sirven los operativos, pero bueno, por lo pronto, aquí vamos al siguiente tema que tiene que ver con este cargamento de vacunas, vacunas que llegó a Morelia. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la XXI Zona Militar, informa que este jueves arribó a las 10.33 del día en el Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco J. Mújica, la aeronave Casa C-295, con un cargamento de 36.270 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. De acuerdo con un comunicado de prensa, referidas dosis se resguardaron en el ultracongelador ubicado en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a fin de que sean aplicadas a los adultos mayores de 60 años en adelante, que residen en la capital del estado de Michoacán. Asimismo, se recibió un cargamento de 20.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Sinovac, las cuales fueron desplazadas en una aeronave de la Guardia Nacional, despegando a las 13.20 horas del cuartel José María Morelos, con destino a Lázaro Cárdenas. Cabe mencionar que para el proceso de vacunación recibirán una llamada telefónica, para confirmar los datos del lugar, fecha y la hora para recibir las dosis. Agencia Cuadratín Vamos a la información deportiva con Axel Sierra ¿Qué tal amigos de Cuadratín? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Axel Sierra y les presento la información de los deportes. El próximo domingo, Atlético Morelia cierra las hostilidades de la jornada 13 de la Liga de Expansión MX al recibir en la cancha del estadio Morelos al conjunto del Tapatío un duelo de poder a poder sin duda alguna, ya que ambas escuadras se pelean los primeros lugares de la clasificación general y luego de que Mineros ganara la noche del pasado miércoles en calidad de visitante a los venados de Yucatán. Asumieron el liderato general con 26 puntos, Morelia es segundo con 25 puntos y se pone apretado esta lucha por el liderato, algo que le gustaría a Diego Martínez, ya que sería una gran ventaja aparecer hasta las semifinales. Sin embargo, ya sabemos lo que representa clasificar esta distancia, pues un receso de 15 días. Por otro lado, Gael Acosta dice que busca reflejar la tónica positiva que tiene el conjunto canario cuando reciban a la filial del rebaño sagrado luego de dos victorias consecutivas ante la UDG y los potros de hierro del Atlante. Vamos a las palabras. Ventaja o desventaja creo que no le veo al contrario. Creo que llegar a semifinales directos sería un gran paso. Queremos enfocarnos en terminar primero. Y bueno, ya sea primero, octavo, doceavo y igual el despechaje. Como dice Gael, quedar campeones es el único objetivo que tenemos y estamos enfocados en que realmente lo vamos a jugar. Y bien, esas son las palabras de ambos jugadores del equipo michoacano. Celaya juega esta noche en punto de las 9 de la noche cuando visite a los Leones Negros de Guadalajara. Por otro lado, el equipo de los Cimarrones visitan al Tepatitlán, pero este duelo será mañana viernes también por la tarde noche. Y pues luce apretada la clasificación. En primero ya lo comentábamos, Mineros con 26 puntos, Morelia con 25. El equipo del Celaya que juega esta noche con 23 unidades en calidad de visitante. Sumaría 4 en caso de una victoria. Cimarrones también juega de visita y tiene 23 unidades. Tapatío en quinto lugar, próximo sinodal del conjunto michoacano con 22 unidades. Así que es un gran platillo el que se vivirá el próximo domingo a las 9 de la noche en el coloso del quinceo por parte de la jornada 13. También tenemos la jornada décima tercero de la liga MX. Arranca el viernes en la Angelópolis. Vamos a ver los partidos que tenemos en cartelera. Puebla recibe al Mazatlán en punto de las 7 de la noche con 30 minutos. Después, en la frontera norte del país, la enrachada máquina celeste del Cruz Azul buscará demostrar que la fecha FIFA pues no fue factor para romper esa buena inercia que tienen en el torneo al visitar a los bravos de Juárez a las 9 con 30. Tiempo del centro de México en las acciones sabatinas. Los rojinegros del Atlas reciben a los cholos de Tijuana a las 5 de la tarde. Dos horas después, en la capital del país, América recibe a los rayos de Necaxa. Monterrey San Luis en punto de las 9 de la noche con 6 minutos en la Sultana del Norte. En las acciones dominicales, Pumas recibe a los tuzos del Pachuca en Ciudad Universitaria al mediodía. Guadalajara hará lo propio con el Santos Laguna en la Perla Tapatía a las 5 de la tarde. A las 7 en la comarca lagunera, perdón, en la corregidora, el equipo de los gallos blancos del Querétaro recibe a los tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y finalmente, las hostilidades cierran en la capital del calzado con el duelo entre los panzas verdes de León y los diablos rojos de Toluca a las 9 de la noche con 5 minutos. Así que ahí está la cartelera ya de ambas categorías del fútbol mexicano, tanto de la Liga de Expansión, el cierre por supuesto con Atlético Morelia y la Liga MX en su jornada número 13 después del receso por fecha FIFA. Me despido, no sin antes recordarles, es Semana Santa, así que por favor evitemos, pues no cumplir a las reglas sanitarias, por favor, use cubrebocas, lávese las manos constantemente con agua y con jabón, de no ser así use gel antibacterial y respete la sana distancia, de favor, nos vemos, pásenla muy bien, buenas noches. Nos vamos por su atención, muchas gracias a nombre de todo el equipo, soy Enrique Alcázar, le esperamos mañana en nuestros horarios de costumbre, 7 de la mañana, noticias UM de Radio Nicolaita en el 104.3 de FM y aquí en este espacio a las 19.30. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.